A veces, ¿sabes la historia? Sí, 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 en el momento fue complicado. Como que todavía no lo dimensionamos. Como que todavía no. Yo creo que hasta que estemos allá ya vamos a caer como en el de... Patrocinadores oficiales del Comité Olímpico Mexicano. Y nuestras sirenas mexicanas salieron del agua para acompañarnos aquí en Todos Somos Olímpicos de Umba París 2024. Ellas son nuestro equipo mexicano de natación artística. No escucho las forras, ¿eh? No importa. Chicas, bienvenidas. Gracias, ayer. Para conocerlas un poquito más, sumamos. Samantha Rodríguez. Regina Alferez. Joana Jiménez. Jessica Sobrino. Edad. Veintinueve años. Veintiséis. Eso no se pregunta a mí. Me obligan a preguntar. Pero bueno, tengo treinta años. Pero espero que la gente diga que me veo mejor. Esperemos en los comentarios. Exacto. Y veintinueve, casi treinta. Ay, mira, somos de la rodada. Exacto. ¿Y tú? ¿Y tú cuántos años? Por ahí ando. No, no, es que nos piden el número. Treinta y nueve. ¿Ten de nueve? Ahí estamos. Estamos de chiquita. Sí, vale. De chiquita. Este año Jessy y yo cumplimos treinta. ¿Y qué se siente? La verdad que nada, diferente. No nos sentimos viejas. Hasta se disfruta más la vida, ¿no? Sí. Ya después de como los veintiocho. Sí, 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 pero sí, no se siente, ¿no? Como que yo me siento igual. ¿Y de no se siente igual también? Eso sí, cambia un poquito. Depende. ¿Quién es la más bebé de Legis? Creo que... Ya se me pasó poquito. Ay, Regis, ya se me pasó poquito. ¿Pero todavía creen que tengo quince? Tiene que diecinueve, ¿no? No, veinte. ¿Veinte? Veinte, o sea, se llevan una década. Sí, o sea, por ejemplo, hay algunas que tenemos más años... No te habías dado cuenta. Hay algunas que tenemos más años haciendo sincro que ellas de vida. ¿En serio? Sí. Diego. Diego. Sí, sí, sí. Oye, es lo padre de estar en un equipo. Sí. Hablando del equipo, ¿cuál es el rol que juega cada una? Así, fuera de la rutina, fuera del agua. ¿Quién es la dramática? ¿Quién es la glotona? ¿Tú qué rol juega? A ver. Creo que es más fácil. Y te vamos a desmentir. Sí, la gritona, la escandalosa, la que se ríe fuerte. Siempre vas a escuchar. Ah, ahí están, ahí está yo. Porque a cinco kilómetros se va a escuchar mi carcajada. No lo puedo hacer porque si no voy a romper el micrófono. Me dijeron que no gritaras. No, 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 no hay dinero para comprar. No me quiero endeudar la juguetona y la que está molestando todo el tiempo. Siendo que todo el tiempo estoy haciendo bromas, picando, jalando cabello, haciendo caras. A todas. A todas. A todas igual. Es bastante, no discrimina. Es que hasta las entrenadoras molestan. De repente, sin que se den cuenta, yo estoy así como de, ¿sí te diste cuenta de mi broma? No, y tiene energía para todas. Demasiado. Demasiado. Sí, ya me di cuenta. La que nos falta a todas. Sí, está padre porque nos... La energía. Sí, sí, nos falta. ¿Tú, Sam? Sí. Yo... La modelo. La modelo. Y Samy. Con permiso. Yo, la misma. Y aquí está mi pasarela. Y yo. Abran las sillas. Sí, yo creo que, pues, como estuve un tiempo en un certamen de modelaje que se llama México Universal, creo que eso sí me distingue un poco. Hace poquito, ¿no? El año pasado. Hace dos. Ah, sí. Sí, ya. Yo igual creo que fue el año pasado, pero no, hace dos. Qué rápido. Sí. Ya tienen 30, imagínense. ¿Tú, Regis? Siento que soy el sándwich. Es que soy el sándwich. Las muy jóvenes y las muy grandes. O sea, yo estoy en medio, o sea, tanto puedo estar con ellas bien a gusto, como con las más chicas, también muy a gusto, o sea, siento que justo, o sea, con las más chiquitas siento que soy bastante sensata en general, o sea, como que trato de hacer lo que ellas hicieron por mí cuando yo era la... Ok. Ajá. Siento que eres como bien responsable. Sí. Toda calmada. Sí, trato de ser como calmada, sensata, de no dejar que las situaciones como que... Podemos desmentir, ¿eh? Podemos desmentir. Sí, estoy desmentada. No, 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 sí. Pero... Si piensan lo contrario, díganlo. Ustedes, díganme. Pero no, yo siento que sí, o sea, soy bastante como sensata, como que trato de, por más que la situación esté caliente, tratar de pensar, este, plain, como con la cabeza fría. Estoy equilibrado todo. Ajá. Sí, sí, como que... Yo creo que yo soy la todóloga. No vende pancita a los dominos porque no le da tiempo. No le da tiempo. No le da tiempo. No le da tiempo de cocinarla. Sí, ¿no? También, Loria. Sí, yo creo que soy la todóloga, o sea, siempre si alguien tiene un problema o tiene una pregunta extraña, sí vienen conmigo así como... Como la doctora, la afición, la que hace las músicas, la cocinera, la... Y consejos de vida también. Sí. No venía preparada, pero... Exacto. Pero ¿cómo cocinas la pancita? No, pero también suele pasar, ¿eh? Oye, Jessy, ¿cómo haces la pasta al chipotle? O es como, pásame tu receta, esta, aquella. La galletera del equipo. La pastelera del equipo. Sí, soy como medio todóloga. A mí me ha dado a probar. Uy, soy muy buena, ¿eh? En tu cumpleaños. En tu cumpleaños, sí. En mi cumpleaños. En los cumpleaños nos toca. Ahora, últimamente, si los hago una dinámica de que si donan a un refugio de perros, este, quien done, me mande el comprobante del equipo y les hago un pastel de queso con chocolate. Y también adopto perros. Adopto perros. Sí. Ah, sí, también, bueno, en general, creo que a todas nos gustan mucho los perros. Sí. O sea, si tenemos el chance de... No, adoptar un... De rescatar. Sí, apenas. Se quedó con nuestra aficio. Ah, ok, pero... Sí. Y antes hubo otro. Otro. Que se llama Mac. Que se quedó con mi cuñada. Pero sí, están... Rescatamos perros. Pero aparte son los perros que llegan al cenar. Al cenar. Como que llegan perdidos y... Para no sacarlos, los quedan. Sí. Y de repente, además, mandamos al grupo, quien esté con el perrito, manda al grupo de la foto. Miren. Y ya de repente llega. Y así, con la lata de pedigree. Vamos a darle de comer. Y ya sabemos que Ofe le llama a su veterinario. O el veterinario va al cenar. Lo baña. Lo baña. Lo que le conseguimos casa. Ya. Exacto. Sí, ya. Ya hay protocolo de rescate. Si el perro que entre en el cenar va a salir con casa. Escuchen. Pongan atención, perros. Guau, guau. Oigan, y por ejemplo, ya tienen este ritual de los perritos, este protocolo, ¿qué otro del de Navidad? Yo creo que lo va a hacer. El árbol de Navidad. Tenemos muchos, creo. El de 14 de febrero. También. El de los cumpleaños. Los amigos secretos. Los amigos secretos. El amigo secreto. El amigo secreto. Lo hacemos antes de nuestro intercambio con video de Navidad. Sí, justo. Hacemos dos. Y siempre hacemos los papelitos. Al aire. Y al aire. A nosotros lo que nos avienta es al aire. Todo lo que sea competencia nos gusta. Exacto. Entonces es como al aire, al aire. Y todos estamos así de que aventando a la gente para que. Al intervino. Para agarrar exactamente y agarrar tu papelito. Y ya es, pues das tu regalito así de repente. Jugamos sucio. Jugamos muy sucio. Se supone que debes de, o sea, tú vas dando un regalo y a la que se lo das que no sabe, debe de adivinar quién se lo dio. Hace cuenta, yo le doy a Jessy y por dos semanas le dejo, no sé, unos chocolates o así en su maleta, pero ella no vio que yo se los puse. Ajá. Entonces al final, si ella adivina, nos vamos a dar un regalo. ¿Y dónde quedas regalo extra? Pero ahí es donde jugamos sucio. Porque luego como unas se llevan más pesado con unas, y si tú no te llevas tan pesado con las, finges que es la otra, que sí se lleva pesado con ella. Entonces está, está padre ver como nuestras caras cuando vemos los regalos que nos dejan. Y todos los años ponemos el árbol, que es el día de poner el árbol. Con billanticos. Yo siempre cargo a Pame para que ponga la estrella. Pamelita. Sí, ponemos el árbol. Y no sabes cómo son las piñatas en el equipo. Nuestras piñatas. No, es así. Tenemos unos videos. Ahí ya está. Calzón chingado. Calzón chingado. Para que me entiendan. Sí. O sea, parece. Fue salida ahorcada. Fútbol americano. No, sí. Hay un días abiertas, raspones. En ese año, una le estaba dando la piñata y yo iba a pechotierra solo porque se cayó un chicle de esto. Pero es que es. El chiste era, exacto, el espíritu de la piñata, o sea, yo sí recuerdo y le pechotierra así. Y todos. Y la va dándole. Y yo. Alguien que está sentada aquí me mordió, no voy a decir quién, pero alguien que está sentada aquí me mordió. Me leo, ya mordía rey. Uno de los años pasados le hice calzón chingado. Nuria. No, no, no. Las piñatas ahora sí. Nos desconocemos. Una salvada. Como la hicimos con, donde vamos a la terapia, a la señora de administración, o sea, la señora que nadie, o sea, nadie. No está en la piñata. No tenemos como la cercanía, estaba agarrándonos dulces y alguien más creía que era una de nosotras. Entonces llegó y la hurcó. Y la otra, la pobre señora de. De hecho le dijo a una de sus amigas, no sabía que eran tan rudas. Al final yo creo que hay bastante armonía entre todas. Sí, demasiado. Yo ya rompí dos azulejos en las piñatas de tan fuerte que doy. Rompe de techo. De repente los azulejos. Pobre la de la casa, ¿eh? Sí. La verdad. La mamá de Nuestra 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 Nuestra. Oigan, ¿quién tiene nombres? ¿Quién tiene una relación? Sí. Ok. Solteras. De acá para allá. Tim Solteras. ¿Cómo le hacen con tanto entrenamiento, con tanto viaje? ¿Qué acuerdos tienen? Pues para mí es un poco tanto muy fácil, porque él no vive en Ciudad de México. Él ahorita está en San Luis Potosí, él es el preparador físico de la NBA Academy. Entonces procuramos vernos cada quince, cada mes él viene o yo voy. Y entonces yo los días que no estoy con él, que son, pues sí, son bastantes, pues estoy a mi aire, yo me preocupo por mí. Si yo no como, pues es mi problema, no me tengo que preocupar por el otro. Pero sí, cuando viene a visitarnos, yo voy a visitarlo, si es de, me olvido del mundo. Me olvido que tengo familia, me olvido que tengo amigas, compañeras, todo y me dedico a él. Pero sí es sano, ¿no? Porque aparte tú tienes tu espacio, tu tiempo, tus compañeros, tus amigos, él también. Sí, sí, sí. Y aprovechan cuando están juntos. Exacto. En el tiempo de calidad. Sí, sí, sí. Y tú tienes. Yo, pues bueno, mi novio trabaja todo el día, es dentista, entonces casi siempre nos vemos en las noches. Con razón, la sonrisa. Si quieres una sonrisa como la de ella. Y sí, nos vemos en las noches, o sea, como cuando hay tiempo y pues la verdad es que a él también le gusta mucho el deporte, este atleta, este, lo hace por hobby, entonces como que entiende el cansancio, este, que no te puedes desvelar, que tienes que comer bien. Y ya, así, es fácil. ¿Están en proceso o de plano no? ¿Soltera? Procesos, procesos. ¿Es difícil? ¿Luchoso o no? Complicado. Complicado. Es que es difícil encontrar, creo que, a alguien que entienda como el mundo del deporte de alto rendimiento. Si no es atleta o algo. Sí, sí, sí. Sí, la verdad. Es que debe ser difícil como encontrar a alguien a tu altura, ¿no? Sí. ¿Cuánto mide, Sam? Uno setenta y cinco. Mira. Sí, la verdad es mi primera regla. Sí, sí. De hecho, el otro día un amigo me preguntó, ¿quién es tu amiga? Y yo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Ni te voy a mandar la solicitud. Ni siquiera tu nombre. No, yo, ¿cuánto mide? No, muy bien. Yo conozco, yo conozco a mis amigas, de lo que quieren, de lo que piden. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Les gustan las películas de Disney? Sí. ¿Vas a comer? Me gusta más Marvel. O sea, Marvel, o sea, Marvel pertenece a Disney, pero no es que sea chica Disney. Nunca fui niña Disney de chiquita. Bueno, ¿alguna película así animada o alguna película así breve? Si les quieran elegir un villano, ¿cuál sería? ¿Villano? Villano. Ay, mírate de las princesas. Si nosotros fuéramos un villano, ¿no? ¿Qué villano era? Thanos. ¿De Disney? De la película de los anillos. Thanos. Thanos. ¿Por qué? Para cambiar la vida en un chasquido. ¿Y qué cambiarías? Muchas cosas. Dime. Dos. Ay. Voy a ignorar la primera idea que se me vino a la mente porque no se puede. Pero yo creo que acabaría primero con la pobreza, erradicar todo eso y también darle más oportunidad a la parte del deporte y a la educación en niños que no tienen acceso inmediato a ir. Bueno, para presidenta. Bueno, para presidenta. Muy bien. Ay, yo no he visto muchas películas de Disney. Está bien difícil. ¿Algún villano de una telenovela de Marimar o algo? De Marimar. Costeñita. ¿Se da cuenta? A ver, ¿en lo que piensa Sam? ¿Tú qué villano se dio? Pues yo creo que Úrsula. ¿Úrsula? Sí. ¿En el agua? Sí, por el agua. O sea, el agua y el poder y, o sea, el poder acuático y así, sí, Úrsula. ¡Qué mala! Eres mala, Jessy, eres mala. ¿Tú, Regis? No sé, jamás había pensado mala. O sea, como un villano. Porque yo tengo de más bueno. O sea, no sé, no sé, no sé, como. La bruja de Blancanieves, Maléfica. Ay, Maléfica, Maléfica, Maléfica me agrada. De hecho, ajá, justo como que toda la historia que trae detrás siento que, o sea, que la juzgan por, pues, por lo que es en el presente y no en toda su historia. Siento que eso es algo muy importante de conocer a las personas. Yo soy una persona que siento que no juzgan en general a la gente porque uno nunca sabe, este, de qué vienen, ¿no? Entonces, siento que sí, Maléfica podría ser. Y ahí entra la espatía. Ajá, justo. Y yo, Ana. ¿Quién es tan épica? ¿Quién es tan épica? ¿Quién es tan épica? ¿Y yo? Angelina Jordana. ¿Ok? A ver, está por la misma. ¿Qué idea? Este. O sea, es que no, no se me ocurre. La sincienda. La sincienda. ¿La sincienda quién es la mala? Ah, la, 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 las hermanas. Las hermanas atrás. De la bella del lente. El de Hércules es buena onda, está chistoso. Shrek. Este Ares. Sí, es Ares, ¿no? Ares, sí, está chistosísimo Ares. Shrek. Shrek, el príncipe encantador. ¡Ay, la dama! La, la, la... Hada Madryn. ¿La dama? Sí, sería la dama Madryn. ¿Qué, qué primero como que se distraza de buena y luego de esta ahí? ¿Tú era mala? ¡Ah! ¡Ah! Sí, es así. A ver, no se me ocurre otra vez. Sí, es así. Eh, ¿princesas o heroínas? ¿Princesas, heroínas? Yo Mulan. Ajá. Sí. Mulan. Sí, súper Mulan. ¿Qué es muy poderles? Black Widow. ¿Black Widow? Me encanta Black Widow. Me parece. Como poder. Poder. No se siente que tiene mucha presencia. ¿Qué poderes? ¿Qué superpoderes? Muy bien. ¿Yo superpoder? Ajá. Ajá. Primero quisiera ser la super heroína Suri, la hermana del rey T'Challa, el de Wakanda Forever. ¡Ah! Es muy buena. Es muy buena. Porque es súper inteligente, perdió a su familia, a su hermano, intentó salvarlo y aún así a pesar de todo esto pudo contra las adversidades y terminó siendo la nueva Black Panther salvando a su pueblo, entonces esa sería. Sí. Pero si me preguntas sobre superpoder, te diría que tendría los de Wanda, Scarlet Witch. Puedo hacer todo. Exacto. Es la más poderosa película. Claro, sí. Sí. Y ahora yo, ¿quién es Wanda? Exacto, sí. Y yo lo sé. Marvel. Es un superpoderoso. Yo, pues algo, o sea, me gustaría, o sea, no es como de una película, pero me gustaría poder ayudar a la gente de cualquier manera. O sea, que pudiera tener algo mágico que, ajá, sí, justo, o sea, siento que eso me llega mucho. El ayudar a los niños o a la gente adulta, eso la verdad sí me llega bastante. Hay aparte de exitosas buenas niñas, ¿no? Tenemos bonito corazón. Buen propósito y buenos valores. Sí, eso estuvo muy profundo. Conserven todo eso, por favor. Yo iba a decir que poder respirar en el agua para no ahogarme la rueda. ¡Se te levanta! Para ponerla con ella, para que no se vean. ¿Tú ya tenías preparada tu respuesta? No, no. No, no, no. Cambia la pregunta, Dina, te preocupes. Con ella no me ahogaría. Ay, es que sí es necesario. Nos vamos de las princesas, de las heroínas y nos vamos a la vida real. Cuando terminan una competencia y es momento de tener día libre, noche libre y reventarse, ¿cuál es su vida favorita? Ya, sí. ¿Nuestra qué? ¿De vida favorita? ¿De vida? ¡Yacuy! 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 A mí, a mí me gusta mucho el vino. O sea, el vino, el tinto. Sí, el vino, el vino. Sí, el vino. ¿A ti, Sam? A mí el vino también. Sí. Sí, también. Creo que es lo... O también... La verdad es que, o sea, no soy tanto de tomarlo así. Pero... Ninguna, pero... Sí. O el mezcal. Ajá, o el mezcal. El mezcalito, abecito, ¿no? Pero preparado. ¿Cómo es eso? Pues como... Un mix. Sí, con ser. Solo. Con ser. Yo te juro que en serio, después de una competencia ser electrolita. O sea, porque en competencia no... Sí sientes que te estás... Pero sí salen de cierta, ¿no? Pues la verdad no. Fíjate que de verdad te lo prometo que no nos da, o sea, terminas muerta. No, y aparte, o sea, tu cuerpo ya no te da. No te da, no te da. O sea, no sé, yo sí tengo años sin salir de... O sea, desde antes de panas. Puede que sí, pero ni siquiera así nos excedemos. Entonces, como un rato, jijiji, jajajás. Y, ajá. Sí, justo. Estamos tan acostumbrados a dormirnos temprano, te lo juro. Somos muy malas de fiesta. Muy malas. O sea... Una vez, por ejemplo, fuimos de fiesta. Es más, ya nos vamos. Ya me tengo que ir. Una vez fuimos de fiesta, iba una amiga y me dice, yo creo que ya me voy porque se cohiben. Y yo, no, así somos de tranquilidad. ¿En serio? Y yo, sí. Pero ponnos una piñata. Ay, no. Y cambia todo. Pero todavía siento que somos más alocadas entre nosotras. O sea, de que si vamos en el camión regresando de la competencia, ahí como que vamos felices cantando, bailando en el camión. Quitamos el micrófono del camión. En una fiesta, ¿no? Sí. Pensamos una fiesta andando, la verdad. Sí. O sea, primero, los camiones regresando al competir, no. Son divertidísimos. O sea, ese sí es una fiesta. Y luego vamos de fiesta y es que vámonos a ver. ¿Hacen algún juego en el camión? Cantamos mucho. Bailamos. No, de todo. La gata bajo la llave. La gata bajo la llave. Se volvió icónico en el equipo. Y ya lo bailé de Issa. Sí. Pero sí cantamos. ¿Tienen algún gusto culposo de comida? Uy, la verdad, sí. Muchos. ¿Tienen espectaculares en trajes de baño? Una línea... No tienen grasa ahorita que las veo. Pero... Ay, gracias. Algún... Algún... El mío es poco. Ay, gracias. Al mío yo creo que... ¿Pande? Yo creo que el pan dulce. ¿Con café o sin café? Con café. Con leche. Sí, sí está bien rico. El panecito cuando... Cuando se pone nublado o así. O sea, parece que dice... Con Netflix. Con una colquita. Con una colquita. Y también cuando nos sacamos... La de azúcar. Es algo que tenga azúcar. Tú. Sí. O vamos de competencia y solemos llevar gomitas para competir porque azúcar. Y de repente llega Sandy con la bolsa. ¿Alguien quiere? ¡Pum! El tiro de la de gomitas. Y todas... Sí. Sí, pa. Porque ya ves. Yo soy súper pastelera. Pero súper pastelera y galletera. O sea, los cocinas y te los comes. Sí. La verdad sí es como... O sea, yo todos los días, si pudiera, sería salir a entrenar y echarme un pastel. Sí, sí. Así con merengue. Sí. Y aparte se lo merece, ¿no? Al final del día... Sí. El reloj no lo dice. Ah, es de los Maca y el reloj. ¿Dentro de todas las experiencias siempre hay algo chistoso? A ver, ¿qué es? Yo sé que tienes algo que decir. Pues tenemos ahorita dos recientes. Una que me quedé atorada en un columpio. Bueno, tú cuenta la del columpio y yo cuenta la del... Pues llegamos a Juegos Panamericanos. Llegamos a la villa y dijimos... Las familias. Vámonos a visitar la villa. Teníamos un día libre. El primer día era libre porque también llegamos muy temprano. Viajamos muy temprano y dijimos, vamos a descansar. Pero para también no dormirnos toda la tarde dijimos, pues vamos a conocer la villa, ya vamos a divertirnos y vamos a disfrutar de lo que hay en la villa. Ah, pues vamos y de repente las niñas más infantiles que puedes conocer que están en el equipo de natación artística... Peleando un paseo. Exactamente. Se encuentran con unos columpios. Pero no eran unos columpios cualquiera. Eran los columpios que son el calzoncito para meter a tu bebé y no se atoren. Y pues dijimos, pues vamos a jugar. ¿Quién cabe ahí? Metimos a Itza y metimos a Jessy. Y dijimos, pues vamos a jugar. El normal. Y de repente sacamos a Itza. Y de repente escuchamos... No podíamos. No podíamos. Éramos cuatro, una jalando el columpio, otra... Yo estaba atrás de ella, yo la levantaba... Otras dos porque aparte para eso yo dejé mi teléfono adelante pues para grabar el momento de convivencia. Y grabé todo. Había dos que en lugar de ayudar nada más estaban grabando. Y yo estaba gritando y Jessy... ¡Ah! 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 Hasta que lo logramos. ¡No! ¡Sí! Todo el mundo me logramos. ¡Cámbate a ser medio columpio antes de competir! Y estábamos en la zona de Canadá. Yo creo que todo el edificio de Canadá ha de haber estado así. Porque ya ves que no somos gritón. Ya sé. Sí. Siempre en silencio. Evidenciando siempre nuestras penas. Entonces... Y la otra... Es que... O sea, en el momento claro que no me dio risa, ¿no? Pero ahora... O sea, lo pienso y me muero de risa de pensarlo. Antes de pasar ahora al mundial, este... Nuria es la base de una cargada que se sube así y se sube parada. Y entonces yo le di un hilito. ¿Y te empuja aquí? No, ahí sale hitza parada porque es una que está así parada y la giramos. Ajá. Y entonces estaba... Estaba... Nuria es la que va acostada. Y entonces íbamos a pasar y yo le vi un hilito en el traje así. Un significante. Aquí así en la parte de acá atrás. Pero mi cabeza pensó, ese hilito puede hacer que nos atoremos. O sea, vamos a... Arrancárselo. Arrancárselo. O sea, porque ese hilito puede ser este peligroso. Bueno, pues se me ocurrió agarrar el hilito y jalárselo. Y... ¿De qué me dejaron jalar? Es que no fue un jalón... Sutil. O sea, vean los brazos. O sea, vean los brazos. O sea, de repente fue... Porque aparte Nuria estaba al lado mío y yo estaba ahí. Yo también le estaba al lado del lado. No, sí, Nuria. Y de repente veo yo... O sea, de pronto se le ve así y en eso le hace así y el... El traje de baño se rompe. Así. Pero de que lo jalé durísimo. O sea, yo lo jalé con toda mi fuerza para arrancar el hilo. Y en eso sí. Jalo el hilo, se rompe el traje de baño y dicen... Equipo número cuatro y yo. A todo como si no pasara nada. A todo como si no pasara nada. Con el traje y ruto una dos. Todavía no se dio cuenta. Sí. Sintió algo. Como aguado. Pero yo ya no quise decir nada porque pues iba a preocupar más a todo el equipo, ¿no? Fue como... Ya... Pero yo tratando de arreglar, o sea... Ahora lo pienso y me da muchísima risa porque en mi cabeza fue... Ese hilito puede hacer que se caiga. No, voy a arrancarlo. ¡Tac! Y se rompe el traje de baño. Dos segundos antes de la rutina. Ahora que lo pienso... Sí. ¿Cómo por...? Hubieras pensado en el... Lo meto. Ay, a la hora. Meto el hilo, no lo... Ahora que lo pienso digo... Hay que terminar. Hay que acabar con el hilo. Con el problema. Sí. De raíz. ¿Se acuerdan de una vez? Yo recuerdo que algunas las vi ya con pocas cejas. ¡Ay, no! Vergonzosa etapa en nuestras vidas. De verdad es que vergonzosa. Nos tocó entrenar en una alberca que tenía mucho cloro. Mucho. Y otros químicos que... Y se nos cayeron las cejas. A todas. O sea, pero de verdad nos vemos en esa época. Aparte... O sea, lo puede es que nosotras no nos veíamos como... O sea, si ahorita vemos una... Ustedes les podemos enseñar la foto y de verdad... O sea, no tenemos cejas. No tenemos cejas. Un pelón así yo. ¿De qué? ¿De dónde o qué? ¿De verdad por qué? Porque aparte tenemos de que selfies así nosotras ya se ven de Instagram. Sí, sí, sí. Tirando rostro y... Sí, porque aparte tienen la gorra. Ajá. Pues su cabello está intacto. Intacto. Pero los... Los pelitos de acá atrás. Blancos. Los cejas. El bigote ese que bueno. Sí, o sea, los brazos se agradecen, ¿no? Porque sí te has echado una depilada así de brazos así. Sí. Pero de cejas no, sí estaba horrible. Pobres ustedes, chicas. Vergonzoso. Pero bueno, ya has superado todo eso. Ya conseguí. Micro Lady. Con Micro Lady. Ya compramos vaselina, nos apretamos de vaselina y nos vuelve a... Aprendimos la lección. Quiero hablar de sus atuendos. ¿Quién los elige? ¿O hay alguno que no les haya gustado? Y yo... ¿Cómo te veo? ¿Me veo bien? ¿O por qué le preguntan? Dentro del agua y fuera. Dentro del agua. ¿Quién? ¿Hay alguno que no les haya gustado? ¿Alguien? Ah, sí. No, el plateado. El plateado también. El plateado. El equipo libre. El equipo técnico, ¿no? No, no. No lo llevamos a ningún lado. No lo llevamos a ningún lado. Lo usamos en Mérida, ¿no? Lo usamos en Mérida. Lo usamos en Mérida. Parecíamos Iron Man. Pues ubican el... El corazón de Iron Man. El corazón de Iron Man. Sí, no espero... Se los vamos a mandar para que... Para que pongan aquí la foto, pero... No, no. Tenía como muchos espejos. Como cristales en círculo. El círculo de Iron Man así. Fue un traje de baño como que nos salvó. No, algo así era. Pero te juro que nos veíamos como... Aparte era blanco. No. Estábamos bien negras. O sea, muy bronceada. Y como fue tan rápido, no fue a la medida. Entonces, no era de los trajes que solíamos usar súper chiquitos y que... Te agarran. Te agarran y te sientes como segura. Y el otro era así como... Nos veíamos fatal. Sentíamos que éramos... Medusas. Sí, sí. Aparte, o sea, fuimos a entrenar a Mérida, ¿no? Y estábamos súper, súper bronceadas. Sí. Nos veíamos... La verdad, a mí me encanta estar bronceada, pero con ese traje nos veíamos... Exótica. Fatal. El guin y el llano. Sí. Y aún afuera del agua. ¿Cómo se visten? ¿Más casual? Así. ¿Así literal? Yo sí, así. Y yo... Depende de la situación. O sea, en la semana siempre estamos en pants. Sí. Eso sí, así. O sea, hasta así... Si de repente, por ejemplo, mi novio me ha dicho así de... ¿Siempre estás en pants? Y yo, ¿sí? O sea, siempre estamos en pants. Sí. Y ya, pues, a lo mejor los fines de semana ya nos ponemos un pantalón de mezclilla o así. Ok. Sí, depende de la situación. O a dónde vayamos. Siento que tú eres más fashion, así de... Sí. Con permiso, voy ad hoc a este evento, ¿no? Pues sí. A veces. O sea, sí... Sí me gusta vestirme. Arreglarme. Sí. Sí, 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 ya. Ya te desmentí. ¿Tú recién? A mí la verdad sí me gusta vestirme, pero no me gusta maquillarme. La verdad, no, no soy cero de maquillarme. Entre menos me pueda... O sea, es una ocasión especial. Sí. La verdad es que sí, porque no, no, no me gusta. Este, prefiero solo vestirme. Si puedo... Si puedo ponerme lo que sea con tenis, lo voy a hacer. Sí, claro. O sea, no hay manera de que yo me ponga unos tacones. O sea... La única que sabe andar con tacones es... Yo creo que... Yo creo que sí. Porque al día siguiente de que usamos tacones, pregúntanos los calambres que nos dan en el entrenamiento. O tobillos. Es horrible. No, no, peor. O sea, te doy la rodilla mientras ya estás un rato en el tacón. Sí. Sí. No, hay que... Hay que cuidar. Sí, hay que cuidar. La herramienta. De lo que uno vive. Soy yo creo que la más pandrosa del equipo. Sí. Te lo juro, yo entre más aguada, entre más cómoda, mucho mejor. Y yo con tenis todo el tiempo, y siempre me vas a ver en short. Ahorita pues porque vengo de gala y vengo con un... Eso. Pancito y medio fit, pero no. Y medio fit, dices. Pero yo sí soy súper aguada, nunca me arreglo la cara ahorita porque también estoy en una situación especial. Gracias. Gracias. En una ocasión especial, pero... Lo valoramos mucho. Pero no. Ni el cabello me hago. Nada. Comodidad. 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 Comodidades naturales. Y aparte cuando pues están compitiendo en entrenamiento y todo, también tienen como que producen... Sí, yo creo que por eso lo relacioné. Yo, por ejemplo, siento que cuando estaba chiquita era como, ya vamos a maquillarte para la competencia. Y yo, no, como que no me gustaba esa parte, yo creo que por eso ahorita no me gusta. Ya. Yo creo. Pero ahora últimamente ha sido divertido. Ajá. Todas hacían unas uñas iguales para... Sí. Sí. Ese fue otro ritual. Sí. Para Santiago todas nos hicimos las uñas igual y le pusimos una línea dorada porque teníamos que ir por el oro. Exacto. Y en el traje de baño una de nuestras compañeras, Pame, dibujamos una runa vikinga adentro del traje. Ajá. Sí. Mientras la hacíamos tenías que decir cómo te querías sentir a la hora de ponerte el traje. ¿Y si funcionó? Estuvo padre. ¿Y qué dijeron? ¿En cada una qué dijeron? Pues yo fuerte y segura. Yo seguridad, confianza a mi equipo y a mí. Yo confianza y gratitud. Yo confianza y seguridad. Ah, qué bonito. Un aplauso para ustedes. Me encanta. Son de la vida. Jacuetes y todo, eh. Y también tenemos otro ritual, por ejemplo, todas somos creyentes, pero cada diferente religión y solemos rezar un padre nuestro en círculo, después un rezo de parte de Samy, más hacia lo cristiano y a día a día cada quien tiene sus propios rituales. De manera individual. Y cuando, por ejemplo, si alguien se equivoca o tal vez alguien se equivoca, ¿qué hace? Sí. Apoyarla. Sí. ¿Literal no es eso? No. No. Es que sabemos que es súper difícil, o sea, equivocarte, obvio no quieres equivocarte. Entonces, sí, cuando alguien se equivoca es más bien como apoyarla para que no se sienta mal. Exacto. Porque uno se castiga solo. O sea, no necesitas más de afuera. Más castigo de afuera. Puedo pasar a cualquiera, ¿no? Sí. Desde a alguien puede pasar a cualquiera. Hay más oyente con el deporte. Sí. Con el nuevo síncro, ¿qué es? Ajá. Está bien confusado. ¿Qué opción tienes en la rutina? El postre. Sí, yo en algunas cargadas, pues soy la que carga a la niña que salga, que es a Jessy o a mamá. ¿Es la que cachas a Jessy? Sí. 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 O sea, puede ser el pie, las pompis, las rodillas. O el pipilas. El pipilas. El pipilas. El pipilas. El que vas hasta abajo y cargas todo. ¡Wow! Sí. 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 Con mucho orgullo. Exactamente. Por nosotras no salen ellas así bien altas. Ajá. Sí. Es como el iceberg, ¿no? O no. O no salen. O que se ve. Es como el iceberg que se ve todo bello arriba. Pero baja sin nación. Hay una guerra, ¿eh? Somos nosotros. Cuatadas. Sí. Yo soy la voladora. Esperar. Yo soy la que hace las voladas, o sea, las que sales volando y haces... Muchos mortales. Giros mortales. Este... Esa es mi posición. Qué belleza. Me encanta. Me encanta. Ahora ya me quiero apegar un poquito a lo que viene. ¿Qué viene? Juegos Olímpicos. Exacto. ¿Ya se dieron cuenta? A veces, a veces todavía no. A ver, ¿es historia? Sí. ¿Están haciendo historia? Sí. Sí, sí, en el momento fue complicado. Sí, como que todavía a veces no lo dimensionamos, creo. Sí. A mí se me olvida a veces, es que, o sea, de verdad, yo luego veía a los otros atletas de otros deportes y decía, es que ya está clasificado, qué padre. Sí, qué padre. Yo también. Yo también. O sea, como que no, todavía a veces me cuesta. Sí. Como que todavía no. Ajá, yo creo que hasta que estemos allá, ya vamos a caer como en el de... Sí, nos dio una racha de décadas. Desde Atlanta 96 se había clasificado un combo. Sí. Equipo. Sí, sí, sí. Sí, no, sí está. ¿Qué me ayuda a describir el momento cuando les ponen la medalla? Mejor primero vamos a describirte el momento en el que nos dan la medalla. Porque ese fue yo creo que el más potente. Porque ahí cada quien me estaba... Nos rompó, o sea, nos... Mejor el momento un día antes de la medalla. Sí, sí, sí. Mejor... Es que eso... Me parece con un besado. Esas veinticuatro... Esas veinticuatro... Esas veinticuatro horas... Mira, ¿cuándo nacimos? Ajá, ajá. Cuando al agua se conocieron, mi primer palabra fue agua. Entonces, de ahí... Me gustaba mi palabra fue agua. ¿Sí? Ya todo está. Ya estaba decidido. Pero ya. Pasemos a las cosas serias. Ajá. Veinticuatro horas antes. Sí, veinticuatro. Para que sepan el chul. El contexto, porque así estuvo fuerte. Ajá. Este, estábamos... Habíamos ganado la primera rutina. Se suman tres rutinas. Ajá. La primera la ganamos. La segunda, este... La ganamos, pero a la una de la mañana nos avisan que Estados Unidos peleó y peleó y peleó y que les habían puesto más puntos y entonces se suben. Llevábamos veinticinco puntos de ventaja y nos avisan que ya solo tenemos ocho puntos de ventaja. Y ellas tenían más grave dificultad en la última rutina. Entonces, estaba como a favor de ellas la última rutina. Y, este... Pues, bueno. Estábamos, la verdad, que súper estresadas. Y esa noche, así, yo me acuerdo de agarrarnos de las manos y decir, vamos a salir, a disfrutar. O sea, pero de verdad, con una garra así de que todas queríamos ganar. Y la verdad, siento que, bueno, la entrenadora ayudó porque nos dijo... ¿Cómo salen? Ajá. O sea, nos dijo, es una... Están peleando un clasificatorio olímpico. Tienen que nadar como si quisieran estar en Juegos Olímpicos. Y la pregunta fue... ¿Quieren estar en Juegos Olímpicos y todo? Sí. A mí, un amigo me dijo así de... Le dije, es que está súper difícil. Y me dijo, pues, es un clasificatorio olímpico. ¿Qué esperabas? Y yo... Sí. Exacto. Y, aparte, algo que me acuerdo que yo les dije es, hay que tomar conciencia de lo que estamos peleando. O sea, de verdad, si ganamos, vamos a Juegos Olímpicos. O sea, sabíamos la magnitud de la competencia, pero un día antes, a la 1, de la mañana, que estábamos todas reunidas en el cuarto de la entrenadora, sí fue como, si ganamos, vamos a Juegos Olímpicos. Y también saben del nivel y lo que han trabajado. Sí, sí, sí. Los años. Los años. Ahora vamos a... ¿A qué? El primero, cuando supimos que ganamos. ¿Cada quién? ¿Qué hizo? No, yo empecé a brincar como loca, porque yo estaba agarrada de las manos y yo estaba... Yo no quería ver nada. Dije, yo con el ruido, con el ruido, yo estaba agarrada, no me acuerdo quién estaba a mi derecha, pero de mi lado estaba... Ajá, yo estaba así. Y de repente empecé a escuchar gritos y yo, ¿pero por qué nadie se emociona? Y en eso escucha a Ofe, que le hace... Y volteó a la pantalla y veo primer lugar. Yo no vi puntuación, yo no vi nada, pero simplemente fui a buscar el número 1 que yo vi en el dueto. Claro. Dije, tiene que estar en el mismo lugar, tiene que ser 1 y de repente volteo, veo el 1 y yo me acuerdo que me solté, empecé a gritar, corrí por Adi, la abracé, la jalé, hicimos un círculo y pues ahí. Sí. Los papás. Los papás. Las gradas, con los papás estaba, pero te lo juro, yo dije, ¿estamos en México o estamos en Santiago? No, era un ambiente espectacular. Sí. Espectacular, sí, sí. Ay, yo, estuvo bien chistoso porque yo estaba agarrada de Pame y creo que de Dani, del otro lado, sí, de Pame y Dani, y estuvo muy chistoso porque Pame de verdad parecía que se estaba aventando un rezo, esto, por favor, tú sabes todo lo que, si ven el video, o sea, Pame. 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 Pame así. O sea, Pame estaba de verdad, o sea, yo no sé qué tanto dijo, pero entonces, o sea, yo tengo cara de que ya por favor que salgan las calificaciones y en eso volteé, porque como que vi que los papás empezaron a festejar, pero volteé y yo primero vi un 2. Sí. Y yo dije, no, y me quedé como pasmada y luego también escuché el grito de Ofe, baje la cara que era como donde estaba ya el resultado final, el total, y ya vi un 1. Y ahí también, o sea, yo también, abracé creo que a Dani. Y luego. Luego a Jessy y luego agarré a Pame de las manos y la, o sea, yo sentí que Pame se iba a caer, entonces la agarré súper duro y en efecto se fue pa'l piso. Y yo, mami, mami, llame, y yo sí, o sea, pues, impresionante, sí, lloré, lloré, empecé a llorar muchísimo. Lloré, 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 lloré. Y no paramos como 4 días, o sea, de verdad, yo me fui de vacaciones y seguía. Es que no te puedes contener esa emoción, esa emoción de ella estar en el top de la top de la top. Y es que ahorita yo me acuerdo mucho de la sensación de justo antes de salir a nadar, porque yo siempre que visualizaba, o sea, hicimos muchas visualizaciones en equipo, este, y siempre nos visualizaba, este, arriba del podio, bueno, o sea, recibiendo las calificaciones. Arriba de la tarima. De la tarima, pues, este, porque, pues, si nos hubiera tocado antes que Estados Unidos, hubiéramos recibido, pues, la noticia, pues, sin que nadie nos viera. En un cuartito. O sea, así, entonces yo siempre que lo visualizaba, nos veía felices. Justo así como fue, así nos visualizaba, entonces como que me dio, pues, mucha emoción de que todo lo que veía en mi cabeza pasara. Ay, la imaginación son las tijeras de, de la vida. Sí. Sí. Es una herramienta poderosísima. Sí. Ay, las quiero felicitar. Muchas gracias. Felicita muchísimo. Gracias. Cuetes, cuetes. ¿Acá? Cuetes olímpicos. ¿Alguien más que agregar? Sí. ¿Qué se, qué se les ocurre? Bueno, primero darle su paso. Ay. Muchas gracias. Sin este no entran a la paliza. Al aire. Me da cinco, es que van de mi familia. Al aire. Al aire. Adi, pero al aire. ¿Eh? ¿Eh? Tienes que lo hago. No. Hay cámara nueva. Entonces, mejor. No nos embarquemos. No nos embarquemos. Ay, gracias. Con el camarón. Chicas, muchas felicidades. Con el camarón. Con el camarón. Muchas gracias a todos. Porque este año nos apoyaron muchísimo. De verdad. Toda la sociedad. Las empresas. Este, de verdad. Se unieron con nosotras. México hizo equipo para que nosotros pudiéramos tener el paseo olímpico. Y la medalla de los Juegos Panamericanos. Entonces, de verdad. Estoy súper agradecida con todo el público. Por seguirnos. Y por apoyarnos tanto. ¡Uh! ¡Aplausos! Yo, igual, lo mismito que Jessy, agradecer a todo nuestro pueblo mexicano. A todos los que estuvieron atrás de nosotros. Que saben la trayectoria. Todo lo que se vive detrás de las cámaras. Porque a veces mucha gente solamente ve el ogro, pero no lo que hay detrás. Agradecerles por toda su confianza. Y que también se sientan parte de esta medalla de oro. Que no solamente la ganamos nosotras. Sino que la ganamos con todos ustedes. Gracias a ustedes. Y también a las generaciones que estuvieron antes que nosotras. Y que abrieron el camino para que nosotras pudiéramos lograr. Y hacer historia para nuestro país y nuestro deporte. Sí. También que creo que sirva como de ejemplo. Para motivar lo que sea que se dediquen. Creo que nuestra historia y el camino que tuvimos para París. No fue nada fácil. Entonces pues dejar muy claro que todo lo que vale la pena tener. Pues ahora sí que va a ser un camino difícil. Pero pues tener claro que va a valer la pena. Yo pues igual agradecer a toda la gente que todo el año nos apoyó. A toda la gente que nos mandó mensaje desde que supieron que íbamos a ir de competencia. A la gente que supo que habíamos ganado de verdad. Todas las familias, amigos. Y pues quiero darle un mensaje a todos los niños. Que sigan luchando por sus sueños. Que no se rindan. Que si están dentro de un deporte no lo dejen. Que sean perseverantes. Nada es fácil. Nosotras empezamos a nadar desde los cinco años. Y tenemos 29. Ha sido una trayectoria larga. Pero ha valido la pena. Entonces no se desanimen. Y a todos los papás que metan a sus hijas a un deporte. De verdad que el deporte te cambia la pena. Te cambia la vida. Perdón. Te cambia la vida. Y pues que ningún sueño es pequeño. Cualquier sueño que tengan lo pueden cumplir. No. Y yo les agradezco a todos ustedes por estas palabras. Por ser un ejemplo para todos los mexicanos. Y también a ustedes por vernos. Por visitarnos a la producción. Y por estar con nosotros en Todos Somos Olímpicos. Les mandamos un abrazo. Un beso. Y un corazón. Gracias. Y gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Patrocinadores oficiales del Comité Olímpico Mexicano.